¿Y cómo estás vos, Carlitos? Yo bien, la verdad que bien. Gracias a Dios, bien. Has pasado por tantas cosas, por eso te lo pregunto, ¿no? Sí, no, ando bien, bien. Hoy en día estoy muy bien. ¿Qué errores has cometido? Todos. Todos. ¿Sentís que pagaste por eso? Sí, 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 sí. ¿Sirvió haber pasado por todo lo que pasaste para entender que... Te sirve... ...arrilado completamente? Te sirve de experiencia para saber lo que no tenés que volver a hacer. ¿Y el sostén y la contención a qué te aferraste en esos momentos duros y difíciles? ¿Quién fueron realmente las personas que estuvieron ahí? Mi familia, mi familia. Cuando decís mi familia, es que... Sí, mi hermana, mi viejo, Zulema, toda mi familia. Errores, vos decís cometí muchos errores. Vimos muchas situaciones tuyas. Sí. Primero tu cambio de peso, que fue un cambio, pero muy, muy significativo. ¿Cuántos kilos bajaste en ese momento? No, había bajado muchísimo, muchísimo. ¿50 kilos? Sí, 40, 50, no me acuerdo. ¿Y la decisión había sido por bullying? ¿Qué te hacían? No, 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 igual en alguna época fue para... Por la etapa que tuviste que atravesar por la muerte de tu mamá. Reconociste que sufriste bulimia, ¿no? ¿Hace un tiempo? Una especie, sí, sí, sí. Que no es lo más común en hombres, digamos. Claro. Quizás es más común escuchar a las mujeres. Una dieta por ir exagerada te lleva a esas cosas. Más también, bueno, el consumo y todas las cosas por las que pasé también. Ese es el error clave. Nada, el tema de los autos. También. Los choques. Choques, sí, una infinidad de choques. Es una colección, creo, de choques. Vos sabés que...